Música Para que borren las huellas que dejé Para que borren el amor que siempre tú debes Eso jamás pasará, te juro nadie podrá Borrarle tu vida, borrarle tu mente, mi sagrado amor Eso jamás pasará, te juro nadie podrá Amarte en la vida, paloma perdida, te solita estás Convéncete Que aunque tengas que dar ese anzodo amante sin nada de amor Compárame A ver si te cantan, a ver si te aman como yo lo hacía Compárame Guándate en sus brazos a ver si se sienten el mismo calor Convéncete Que en esta vez muerta borrarán las huellas que dejó mi amor Para que borren las huellas que dejé yo en ti Para que borren el amor que siempre yo te di Eso jamás pasará, te juro nadie podrá Borrarle tu vida, borrarle tu mente, mi sagrado amor Eso jamás pasará, te juro nadie podrá Amarte en la vida, paloma perdida, te solita estás Convéncete Que aunque tengas que dar ese anzodo amante sin nada de amor Compárame A ver si te cantan, a ver si te amo como yo lo hacía Compárame Compárame Cuando aprece en sus brazos a ver si se sienten el mismo calor Convéncete Que en esta vez muerta borrarán las huellas que dejó mi amor Convéncete Que aunque tengas querer serán solo amantes sin nada de amor Compárame Convéncete